¡Alegría! No voy a alejarme sin antes decir que lloro que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poderte así ¡Vamos a cantar! Quiereme ¿Por qué? Porque ya creo merecerte Porque ya no creo ponerte en mi alma tu más grande altar ¡Ay! Pero quiereme Solo basta una sonrisa ¿Para qué Ricky? Para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina que va a andar en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más dile que sí Solo basta una sonrisa Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar Y esa guitarra toca así A ver, cómo suena A ver, cómo suena Gabriel Avila ¡Caballero! ¡Venga! ¡Venga! Yo que soñé con tener una reina que va a andar en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Que son el cielo, la luna y el mar ¡Venga! Que son el cielo, la luna y el mar ¡Sí señor! Son el cielo, la luna y el mar ¡Ay papá! Son el cielo, la luna y el mar Con este tema hermosísimo de muchos cinceros Les damos la bienvenida, muchísimas gracias Mi compadre Ricardo, caballero Muchísimas gracias compadres Y me regalan un aplauso para el rey del bolero Carlos Cuevas, mi compadre ¡Alegría! Gracias a toda la gente que hace favor de sintonizarnos Si están viendo el episodio esta noche a las jueves Esta noche a las jueves de la noche fíjate ¡Salud! A ver, a ver, a ver, a ver Un momentito ¡Ay dulce demencia! El jueves a las 9 de la noche que estamos estrenando episodio Muchísimas gracias Compártanlo, díganle a su familia, a sus amigos Que a ritmo de Bohemia ya comenzó Y si lo quiere ver el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles El día que quiera, la hora que quiera Muchísimas gracias Y un aplauso muy cariñoso a este público Que hace favor de acompañar nuestros patrocinadores VIP Que son las personas que hacen posible que se haga este Oye, perdón que se interrumpa Pero vea, hay un chavito ahí que le gusta la Bohemia ¿Cuántos años tienes, hermano? Ven, ven, ven rápido Porque está muy interesante eso A lo mejor te trajeron a fuerza, pero Hermanititito No, 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 velo qué guapo, con qué guayabera Qué bonita guayabera Qué percha Ay, qué hermoso Qué muñeco, caray Fernando Jeromín Fernando Jaramillo Jer... Jeromín Ah, Jeromín Oye, ¿y cuántos años tienes? Once ¿Y te gusta la Bohemia? Sí ¿Viste lo que estamos cantando? Sí ¿Más que Pat pone? Sí Ahí está Oye, pues bienvenido, mira Yo creo que ha sido el chavo más chavo que ha venido acá Sí Muchas gracias Hay otro en la misma fila, mira Más chiquito todavía Son de la misma criatura Ah, ya, ya hay otro Con todo y guayabera Vienen de Lerma Gracias, corazón, por venir ¿Qué? Vienen de Lerma, Estado de México ¿Vienen de dónde? De Lerma, Estado de México Es verdad León, Estado de México ¿Cómo te llamas? Lerma Lerma Vamos a presentarme para acá ¿Cómo te llamas? Miguel Emiliano ¿Cuántos años tienes? Eh, doce ¿Te gusta la Bohemia? Sí ¿Te gustan estas canciones? Sí Más que Bad Bunny Ay, no, no Sí Eso, bienvenido Muchísimas gracias Aplauso para ellos Qué rico que vengan estas generaciones Porque en ellos es donde debe uno dejar huella Y con esa misma energía me regala un aplauso en orden de aparición para la guapísima y talentosa Aranza Venga Muchas gracias Buenas noches, bienvenidos Gracias También para el galán Yo le digo a nuestro maniquí viviente Roca Cuevas Muchas gracias, mi queridísimo Ricardo ¿Vuelta? Sí, ya tienes Ándale Dice mi maestro, entrégate Entrégate, entrégate Vuelta a comprarte el micrófono Ya hasta se te cayó el micrófono ¡Venga, ya! Eso, 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 es, 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 es ¡Ay, Roca! Qué bárbaro Muy bien, muy bien Oye, 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 oye No, no, espérate, espérate Ya has estado encuerado Por eso se cobra, eh ¿Eh? Por eso se cobra Sí, sí, ¿no? Ella es mi manager Y así con esa misma energía un aplauso para la guapa, talentosa, la rosa mexicana, Rociarán ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches ¿También vas a dar una vuelta, Rociarán? ¡Vuelta, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí hay! ¡Claro que sí! ¡Sí hay! ¡Tú faltas, güera! ¡Faltas, güera! No me dejes sola Exacto Es que me da pena ¡No! ¡No lo creo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, güera! ¡Uh! ¡Aquí de las vueltas! ¡Ay! ¡Falta usted, maestro! ¡De vuelta! No, yo no ¿Cómo no, maestro? ¡Oiga! ¡De frente sí! ¡De frente sí! ¡Maestro! Bueno, maestro, pues entonces, lúzcase ¡De frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento un poco! ¡Eleva el rating, por favor, compadre! ¡Se cohibe, se cohibe! ¡Se cohibe! Como aquella canción, Eres grande, grande ¡Ja, ja, ja, ja! Es la que te canta Martita, dices, ¿no? Cuando te metes a baño Cuando me baño, sí Que entra a veces ¡Qué barbaridad! ¡Fuertes declaraciones! ¡Eres grande, grande! Como solo grande puede serlo tú, me dijo ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Y a mi edad, eh! ¡Ay, ay, ay! Si estás bien, chavo Oye, tenemos un programazo Toda la gente que nos está viendo De veras que se la van a pasar increíble Vamos a armar una bohemia padrísima Porque tenemos una mujer que canta bellísimo Talento, tapatío, triunfadora también De la edición más importante de ese concurso Sin duda Y amiga de toda la vida Amiga de toda la vida, exactamente Encantadora Y guapísima Y orgullo estar en un programa con poder femenino ¡Exactamente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ella también es brava para tirar a los SS Gracias a Dios Va a ser miembra honoraria Si no me regañan los progres Tengo que decir miembra honoraria Porque me regañan los progres Agradecemos también Del club de Lulú, perdóname, no había terminado Porque ustedes son el club de Toby ¡Qué bárbaro! No, hay que agradecer también a los artistas Como es el caso cuando vienen del interior del país Y ellos vienen pagándose todo con las ganas de estar aquí Es el caso de nuestra estrella de esta noche, compadre Pero claro que sí Una chava que canta Una de las voces más hermosas que yo he escuchado también en mi vida Que de veras que te llegan al corazón Interpretas, se siente sabroso Desde que la veía de chiquita Y que iba con Luján ¿Con Luján? Ahorita vamos a contar toda su historia, compadre Pero preséntala, compadre Presentamos con mucho, mucho orgullo, mucho cariño ¡Alejandra Orozco! ¡Casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Alejandra Orozco! ¡Bienvenida a casa! ¡Ea! ¡Qué bonito recibimiento! ¡Ah, claro! Pues tú, mi paisano también ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Qué bonito recibimiento! Oigan, ya caminé hasta flotando con tantas palabras tan bonitas con las que me recibieron ¡Bienvenida a siempre! ¡Muchas gracias! ¡Sentémonos! ¡Sentémonos! ¡Ay! ¡Qué gustazo! ¡Qué noche nos espera! ¡De verdad! Tengo miedo porque todo puede pasar esta noche con tanto talento ¡Ay, qué emoción! Yo tenía invitándola desde la primera temporada y por cuestiones de ella de trabajo no podía venir Y cuando nos confirmó que venía esta segunda temporada, pues fue una gran noticia para todos Porque bueno, nosotros la conocemos desde antes en Guadalajara Pero pues ella a nivel nacional fue la reina sin corona de la primer y es la más importante edición que ha tenido La Voz Exactamente La Voz México, que es la primera y tú quedaste en segundo lugar, ¿verdad Ale? Segundo lugar de la primera edición de este reality, La Voz México y ya 10 años fíjate de ese proyecto Estaba sacando cuentas, 10 años para que vean que si pasa el tiempo volando y pues aquí seguimos, aquí seguimos con muchas ganas Y seguiremos mientras el público Dios y nuestra voz no permite Es que Ale de verdad que eso es una guerrera y aparte de todas esas maravillas que como artista Pues nos ha dejado ver y conocer por su trayectoria, es una mujer bien chambeadora Es una mujer que de verdad en todo momento está creando, buscando, es una historia de éxito que nos inspira de un amor maternal infinito De una familia bonita de esas que se antoja, pues es bonito de verdad conocer mujeres que te inspiran Eso es lo mejor que sucede Claro que sí, y aparte que canta maravilloso Y además te queremos recibir de una manera muy especial ¿En serio? Eso, claro que sí Ah, y si le gusta, y si le gusta Con un mezcalito Ah no, pues ese recibimiento me cae muy bien Y de dulce demencia más rico, la verdad que es una delicia Pero ahora dulce demencia se ve muy elegante con esa caja Muy elegante mi queridísima Rosy con estas cajas Ricardo, ¿por qué no nos cuentas de dónde son estas cajas? Ah, con mucho cariño, mira esas cajas maravillosas son de cajas de madera y MDF Y tenemos, que es un nuevo patrocinador de Arritmo de Bohemia Tienes un taller dedicado a la producción de cajas de alta gama con diseño personalizado O sea, para que me entiendan, si ustedes quieren dar un regalo y lo quieren dar como debe ser Hay que mandarse una caja bonita para que sea el regalo que sea No necesariamente es una botella, si quieres regalar un reloj, si quieres regalar hasta un carro Le hacen una cajota así de madera Qué maravilla, lo que sea es posible con ellos Si quieres regalar una muñecota así de este tamaño Y aparte si tú tienes una empresa y le quieres regalar algo a tus empleados Pues un detalle de dulce demencia en esta bellísima caja de MDF personalizada Y sin duda, hoy más que nunca tenemos que apoyar a las empresas mexicanas Y bueno, estas cajas que son una belleza De la mano con nuestro mezcal que es una delicia, dulce demencia de Oaxaca Por ahí, vale, vale, por favor A ver, con ese recibimiento, pues salud, salud Porque cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche Salud, salud Salud, bienvenida Bienvenida, gracias por aceptar la invitación Un placer Pero que tomen, venga A ver, dime si no te gustó Me encantó Tiene un sabor al final delicioso, así que te queda Te juro que a tu viejo también le encantó A tierra Ah, lo probó antes que yo Te lleva tres Oye Botellas Qué rico, está buenísimo Aquí hay todo el que quieras Se me hace que la aburrimos porque se la pasa hablando ya Sí, así es Anda vendiendo, anda vendiendo Que venda, mi cari Oye, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Sí, de la primera, Ale Sí ¿Va? De una vez Pues aquí arrancamos cantando A ver, cuéntamelo todo Así La que tú quieras ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Muchas ganas de escuchar ¿Eso luego? Así como en la sala de la casa Bueno, pues sí Venga Sí A ver qué les parece Musicazos además, ¿eh? Muy agradecida con ellos Canción Dos amigas El molero Empezamos fuerte Para que canten en casita Se sirvan su mezcalito Amor Tranquilo No te voy a Molestar Mi suerte está bechada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue Casualidad La misma hora El mismo Culepar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lluverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y baullaré Por ti Por ti Por ti Una lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré Por ti Quiero que preguntes ¿Quién la trajo? Su viejo ¡Qué maravilla! ¿Quién trajo esta joya? Yo la traje ¡Ay, ay, ay! Mi querido, bueno, ya había recibido una invitación de todos Pero tú me trajiste Cierto, desde la primera yo decía Voy a ponerles el Whatsapp Ahí está el grupo de Whatsapp Me trajo mi viejo, como dice Carlos Yo manejé, es más Hoy trajo mi viejo conductora designada desde Guadalajara ¿Ah, sí? ¿Tú me manejaste? Yo manejé ¿Por qué? ¿Venía tomando él o qué? No, venía trabajando Mi viejo es porcoholic Ah, pues un aplauso a su viejo, ¿no? Un aplauso para él Qué bonito, porque es tu apoyo y es tu compañero Y es maravilloso Somos buen equipo De repente maneja tú, manejo yo Voy a cotizar, manejo yo O sea, ahí estamos, ahí estamos los dos Así pasa con Ricardo también ¿Cómo? ¿Sí? También quieres ser el conductor designado Ah, claro que sí Cuando hay que manejar, hay que manejar Resignado Yo manejo y él chupa No, no, no En serio, güey, broma ¿Te gusta? Mejor voy a iniciar una conversación Síganos un pozole Alejandro, mejor te voy a preguntar Porque sabes que no tengo nada que decir al respecto Tus muchachos ¿Así te despiertas cantando todos los días? No, no, no me despierto cantando Oye, no, es que en verdad te estabas escuchando y viendo además Y en verdad cantabas con una ligereza Facilidad, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando Como si estuvieras conversando Y con una voz Que me hizo sentir Hasta la piel chinita Gracias, gracias por esa interpretación Aparte la pasión No, 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 no Es que ella ya estaba así Y yo también Oye, pero bueno, para todo eso Empezaste chiquitita cantando O sea, sigue chiquitita Sí, o sea, sigo pues, sigo Pero sí ya estaba sacando cuentas el otro día Treinta años cantando ¿Y nada más? Treinta ¿Y hasta los dos o qué? Ajá, se cuenta Como a los cinco Como a los cinco más o menos O sea, muchos años Treinta años Y justamente ayer Antes de venir Estaba haciendo la maleta Y tengo días que llevo con una maleta Y me traigo otra Y ayer dije Me voy a dar el día Para organizar Donde tengo todo mi vestuario Bueno, literal lágrima Así de decir Porque aparte tarde ahora Sacaba un vestido Y uy, este vestido Me acuerdo Y este día O sea, tantos momentos Que a veces No somos conscientes Los que tenemos tantos años en esto De todo lo que hemos recorrido Y lo más bonito es Pues saber que aquí seguimos Con esa pasión O incluso más Porque hay que tener Mucha pasión Y mucha garra Para seguir en esta carrera ¿Y tú dirías que te ha sido fácil O que te ha sido difícil? ¿Cómo definirías tú? Pues yo creo que nada Ha sido fácil Definitivamente han sido Muchos Muchos caminos recorridos Obstáculos de repente Pero también creo que Todo es por algo O sea, obviamente Yo creo Y siempre coincido Que nos equivocamos Un poquito de época En la que nacimos Porque nacimos En una época tan competida Con tanto Pues con tantas cosas Antes había Dos, tres cantantes De música mexicana Entonces yo creo que ahí Le fallamos un poco Pero dentro de todo Amo cantar Igual que ustedes No, y ¿sabes qué, Alex? Había programas De televisión Como el de Raúl Velasco Que Había espacio Y tantos espacios Pero era dificilísimo ¿No? ¿No era muy difícil Entrar ahí? Al principio Pero había muchos más canales Porque uno estaba Eco Paco Stanley Y estaba Talina Fernández Había foros Donde tú podías ir Y tocar la puerta Pero ahorita ya no hay Más que Arrido de Bohemia Sí, señor No, maestro Perdóname que lo diga Pero pues también Noches en Vela ¿No? Pero eso está allá también Eso está allá por Lerma Pero Mira, tampoco te enojes Por vosotros No, maestro No, pero pues Digo, me aproveché No había dicho nada Aparte, conduces muy bien Gracias, maestro No, voy a ir Andamos atrás de ti Ese mes Rosy, hará Lo que se hizo del rogar Con la güera Ay, no, hombre Ricardo Caballero Yo fui dos veces Yo tres Yo soy su padrino Él es mi padrino Bueno, para los que nos están viendo Es que mi querida Aranza Tiene un programa espectacular En una televisora De un estado Y se llama Noches en Vela Yo sé que ya lo han visto Mexiquense Televisión En México Exacto Muy bien Y no le compite para nada Noches de Bohemia Somos hermanos Somos hermanos Somos una pandilla Padrísima Así es Que gracias a Dios Que gracias a Dios Ya No estoy sola No estoy sola Mira Mira nomás Por ejemplo Ale Y Guerreras Ale Ella desde Yo creo que ahorita me va a corregir No sé si tiene tres años O desde antes de la pandemia Ya te corregí Cuatro Cuatro A ver qué ¿Qué voy a decir? Desde el Face Que yo ya fui Ya fue Carlos Hace transmisiones Transmisiones en Facebook Desde su casa Y padrísimo En una sala Y se ponen allá Y cantan Pero canta Es que es el amor Y la pasión Si podemos Si pueden Me encanta Porque cada vez que me invita Yo le digo sí Y lo más hermoso Porque su esposo Es el que maneja todo ese rollo Cuando me dice Oye puedes ir tal día Si Llego a su casa Pato Pato Venga wey ¿Qué es de aquí? ¿Se oigo al programa? Hoy no es Mañana Tú me mandaste Que era hoy Ahí está Oye pero aparte Nos atiende muy bien Otra vez cenamos Delicioso con tus papis Si Por los mis papás Bien rínico Nos da un tequilita Pues es así como en confianza Pues mira Buscando estos espacios Volvemos a lo mismo Los foros Claro Para poder mostrar Nuestro talento Lo de mis amigos Pues sí Empezamos con estas Con estas noches De bohemia En casa Fue accidentalmente Literal me conecté El primero estaba chistosísimo Ya sabes La cámara aquí ¿Cómo? No me oigo Y sí me oigo Y bueno Y al final Ya poco a poco Ahí vamos avanzando Y haciéndolo en casa Y la gente lo ha recibido Bien bonito Y pues es parte de eso De buscar espacios Vamos a cantar Sí Por favor Tú Rosy Las damas Las damas primero Órale Vas Vamos Y ya en aires De Guadalajara Y en aires De la música mexicana Hoy Esta canción Es un tema Que a mí Si yo hubiera tenido La oportunidad De conocer A don Vicente Fernández Me hubiera encantado Cantarle esto Es una canción Del maestro Federico Méndez Y se llama Por tu maldito amor Ale ojalá que te guste Con mucho cariño Es ranchera Que no Que no es ranchera Es una canción mexicana Es ranchera o no No es de la ranchera Que tú crees Ahora pues No existe la música ranchera Un aplauso para los piratas Del ranchero Ah no Que no es ranchero Del rancho Del rancho Del rancho Venga mía Del rancho Del rancho Ay amor Ah que bonito tema Una belleza el tema El día El día El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca Lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Fue ilusionada De pronto todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito Amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y al alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor La rosa mexicana En el ritmo de Bohemia No quiero que regreses Nunca no Prefiero la derrota Entre mis manos Si ayer tu nombre Que tanto pronuncié Hoy mírame Rompiéndome Los labios Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Mis sentimientos Y al alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Amor No logro acomodar No logro acomodar Mis sentimientos Y al alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Que manera de cantar esta canción Es de mis consentidas Nudo en la garganta Rosy Te lo hiciste Es que es de las consentidas Un fuerte aplauso Por favor Rosy 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 Te sale bien bonito Te sale bien bonito Te sale bien bonito Eso está padrísimo Es que esta es una canción Que yo creo que en algún momento El maestro Federico Escribió como si fuera una mujer A mi se me hace demasiada emoción Como para que la cante un hombre Sí, es muy femenina Creo que es muy de una mujer Para alguien Yo si sé a quien se la compuso Y nombres Nombres No, no lo digas Carlitos ¿Cómo crees? Salud Salud, salud Salud, salud Salud Ya aventaste la piedra compadre Sí, ya Ahora nos cuentas Queremos si hay que hablar Pero no estoy enchismeando No, no O te va a pasar como cuando dijiste de Manzanero ¿Te acuerdas? Que estaba la esposa La primera esposa del maestro Manzanero Otro que componía como vieja también Cuéntales por favor compadre No, no, ¿cómo crees? ¿Para qué? Ya Ricardo ya Para que vean Llego un día Llego un día A Mérida Que fuente Llego a Mérida Que fuente Yucatán Y me habla Armando Manzanero Me dice Carlitos, mijito Mi mujer quiere ir a verte con mis hijas Pero no hay lugar ¿Puedo salir a un lugar? Sí, claro que sí Tú ya hablé al empresario Oye, viene la esposa del maestro Manzanero Cuatro lugares Órale, ya las tengo Ya la hablé Ya están Armando Órale, muchas gracias Va Empiezo a cantar Siempre que comienzo a cantar Contigo aprendí Siempre digo que es del último balbarte Del romanticismo De México para el mundo De Yucatán para el mundo Del gran maestro Armando Manzanero Que por cierto es tío de Carlos Fuentes Que por cierto es su cumpleaños Bueno Total que Empiezo a decir Mi estupidez más grande Sin saber Empiezo a decir Y aquí está la musa De todas estas canciones No nomás de Contigo aprendí Sino de El disco más hermoso Estar de Villover Adoro tal, 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 tal Ahí está La señora tal Se levanta ya Diste la lista de la Sinaloense No, sí No de la Yucateca Claro Y ahí empezó el problema Al otro día Me llaman y me dicen Pelana ¿Qué pasó? Me dieron una cava Laurita ¿Quién? Pues mis mujeres ¿Cómo se te ocurrió decir Que es la musa? Ella sí sabe quién es la musa De todas Y no es ella Pelana ¿Y no era ella? Pelana Era una güera así Era una güera así Una güera así Exuberante así como esta güera Sí, sí, cómo no ¿No eras tú? No maestro, yo no había nacido Ah, ah Pero luego la sustituí Nada ha nacido La risa No, 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 no es por presumir Pero a mí el maestro me escribió tres canciones Ah, canita Ah, bueno, perdón ¿Cuáles? Por tu maldito amor Me escribió Me escribió Para dormir contigo Hoy tengo ganas de ti Me escribió Este Ahí A través Una que se llama A través Que viene en un disco mío De mirada de mujer Y antes Poquito antes de irse Me escribió una que se llama Mis deseos por ti Muy bonita La grabó Rodrigo en la cadena ¿Rodigo? Y me la regaló Sí, y me la regaló Bueno, tú le grabaste una Una de las sesiones más bellas que se Sí, cómo no Sí, dime Échatela, ¿por qué no te la cantas? Canta, canta Ándale Sí, por favor No están aburridos de que cantes No Jamás, güera O sea, no más en todos los programas Pero... No más en todos, ¿no? Y el maestro decía que era su güera, su rusa Consentida Y él decía que como ella cantaba Difícilmente iba a encontrar quién le cantara Es cierto Y lo decía Híjole, ya me hiciste llorar No se va a llorar como roca Sí, porque ya lloré yo Llora Ya lloré yo No, pues sí, lloremos Llórale, llórale Llórale ¡Salud! Pues salud Salud en casita también Los que no están viendo Ahí les va Si fue la primavera lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero en ningún momento he dejado de adorarte Dime Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Porque en muchas primaveras Tanta vida te dio ¡Fuerte aplauso! Tómale al mezcal Si te tuve que dar un trago porque traigo el nudo aquí Ahí voy, ahí voy Dime Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida Tanta vida De Dios De Dios De Dios No embaldes No embaldes la reina de los temas de telenovela, ¿eh? ¡Ay! No, hombre, éxito de millón de discos ese Hasta sudena Puse nerviosa Abusa ¿Qué se traen hoy ustedes? O sea, las mujeres vienen como que arrasando con todo Venimos con todo, ¿eh? Venimos con todo Leona Leona activada Mujeras No te quedes atrás Corazón ¡Canta! ¡Ay, mi amor! ¡Ándale! ¡Qué cosa tan linda! ¡Nomás te falta! Un cholito Un cholito Dame un beso, compadre ¿Sabes qué pasa? Qué padre Escuchar un tema En la voz Que fue ¡El éxito! Ah, ya Tenemos esa gran suerte, ¿eh? Bendito sea Dios Sí, qué bendición tú igual, carlitos Qué padre Y que aparte Que los admiro Que son mis amigos ¡Eso! ¡Eso! ¡No queremos solito, chiquito, chiquito! ¡Algo quiere! ¡Algo quiere! Ricardo, Ricardo, perdón tantito Es que Quiero saber una cosa ¿Por qué te pusiste tan sentimental? ¿Qué te llegó? ¿Qué te emocionó tanto? Sigue conectado Es que yo quiero saber ¡Calma Roca! Vamos a llorar Ahorita va a dar la señal Lo que pasa es que Yo no me pude despedir del maestro cuando murió Entonces, ahorita que estábamos platicando Y que me acordé de la canción Que un día me mandó en un CD La última que me escribió Le di las gracias Y me dijo Le voy a pedir a Rodrigo que la cante Porque la canta como nadie Entonces, en la plática Con las cosas que dijo Rosy Con las cosas que dijo Carlos La verdad es que él es Él es una parte de mí muy importante Entonces, no Ni siquiera pude cantar igual Se me ha sido un nudo en la garganta Todavía no supero que no está Porque la primera llamada de todos los días Era de él ¿Ya se levantó? ¿Qué va a hacer hoy? Váyase al gimnasio ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer por su carrera hoy? Así me traía Pero... Entonces, imagínate Mi amigo ya no me habla Entonces, cantarlo me duele mucho No llores, todo llores Venga, todo es alegría Todo es alegría ¡Alegría! 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 ¡Fuérame Ricardo! ¡A esa me vas! Yo, a mí el director me dijo Canta canciones que nunca has cantado Y yo le estoy haciendo caso Muy obediente, muy bien Como siempre, muy aplicado hermano Te felicito Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alma Y hacer tu medicina Y hacer tu medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Aye Soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo más Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado Sentí que era afortunado como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado ¡Qué barbaro! ¡Bravo! ¡Enorme, enorme, enorme! venimos con todo ¿cómo te recibimos Alejandro? me encanta es porque estás aquí porque como eres una fregona somos dichosos y yo me siento más dichoso porque esta este poca ardez es quien me lo mata a ver nomás me lo mata Roca ¿sabes quien lo mata compadre? tú que te falta cantar no, no no, no déjanos disfrutar la gente se queja de que no cantas es verdad, yo lo he leído la gente quiere que cante el rey esa que ensayamos hace rato pero me tiene que hablar ¿cómo se llama? abrázame abrázame, sí un aplauso para el rey de bolero Carlos Cuevas el culpable de que estemos aquí mi compadre y yo también lo traje de verdad para mí siempre va a ser un honor que este par de locos me permitieran la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y con el pueblo por amor de Dios el honor es nuestro una aventura el honor es nuestro que bonito ay ya estamos de un sentido quiero llorar lloren todos lloren lloren para que me iban a invitar a Alejandro Rosco aquí hay que sacar los fregadazos llora llora lloren 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 Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más dulce locura de amor Abrázame así Se van a bailar puro corazón Angelito Ramos en el saxo Abrázame así Abrázame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuando pide cariño Abrázame así Abrázame así Que esta noche te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Acércate así Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrázame así Abrázame así Así Abrázame así No más Una voz de veras que enamora No hay la interpretación De mi compadre Es mi compadre Y cantando esa canción así Definitivamente Cómo se ha perdido eso de las serenatas Publicaba hace unos días Entonces yo Querido Carlos Cantando así esas canciones No Cuántas no Que me perdone Alguna vez en la vida Te dijeron Sí, abrázame así Claro ¿Cómo no? Es que es No 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 tienes Pero muchas Yo lo veo así Esta noche No va a parar Y vamos a disfrutar De todas las canciones No vamos a parar de cantar Porque aparte tenemos a Alejandra Ale Canta tu tema de novela Ay sí Venga, venga El consentido Ahorita que hablaban tema de novela Definitivamente Me costó trabajo elegir las canciones Que cantaría Y ahorita que me dijiste Hay varias que se me olvidaron Pero hay una canción Que no podía dejar de cantar Porque es de esas canciones Que marcan Marcan tu vida Hace 10 años ya O tema de novela también Y a ver si se acuerdan de esto A ver Ah, claro que sí ¿Se acuerdan? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay, la obra romántica Pero vamos a brindar entonces Un aplauso bien fuerte Para nuestra Alejandra Orozco Un aplauso fuerte Solo un suspiro Se llama A ver si se acuerdan Oye, llegaste Y nos pusiste a todos a cantar así Me encanta Me encanta Es que cuando Escuchas esa voz Te dan ganas de cantar Y paso a menos Ponerte a su altura Exactamente Ahí medio llegarle No, ni me digan No quedar mal Estoy disfrutándolos tanto Yo también Me siento así Con la baba caída De escucharlos Disfrutarlos así Pues ya quédate aquí Pues a mí Así seamos más Así seamos más Y estamos A manos Necesitábamos nivelar un poquito De todos modos No podrían ganarnos En la discusión Ay, pobrecito La discusión Les acabó ganando Inténtalo Pero inténtalo Esto es bien sencillo Espérame No, no, no No, no Ustedes dos tienen alto No lo podemos tener Ustedes no tienen razón Porque los hombres de México Son los más fieles De todo el mundo Y punto final La discusión Ajá, hombre Ay, qué risa Es verdad o no En balde no lo decía mi abuela No Hombres, raza maldita Pero qué sabrosos son Cuando uno los necesita Ah, cómo no Estamos de acuerdo Con tu abuela, sí No, pero lo que yo Lo que yo iba a decirles Es que nosotras Podemos llevarnos muy bien Pero lo que ustedes dos tienen Es como de otro planeta Yo Yo Eso va más allá del amor Me pondría más lista Yo no sé Hay algo raro Cuando yo manejo También me compran Esas cosas No No, no, no Ahora entiendo todo Ahora entiendo tantos años Ya lo que vamos a la gira Y ahora quién lo va a manejar Analízalo Analízalo Ya hay que pensarlo Ahora lo entendemos todo No sé por qué Siempre dice Maneja a tu compadre Maneja Mira, se puso rojo Se puso rojo el maestro Yo Lograr que se pusiera colorado No, no, no Se puso chapiadillo Yo entendí lo que hizo decir Aranza Yo entendí lo que hizo decir Aranza Y la neta sí Tienen una conexión especial No, es que sí Porque a ver Igualmente compadre El maestro Carlos Está aquí en este programa Porque este lo fue a alborotar Porque se quieren mucho Una complicidad Son compadres Son compadres De grado Y son grandes amigos Y eso deberíamos aprenderlo mujeres ¿Eh? Eso es Hace rato lo platicábamos en Camarino No conozco unas Mira Es que sabes que Que es tiempo de Que es tiempo de que Veamos la grandeza De las mujeres Sí Y que aprendamos de ustedes Porque realmente los hombres Han hecho una Una fraternidad Una sinergia Y ahora viene justamente El sentido de la sororidad ¿No? Que viene justamente de soro Que significa hermana Y que las mujeres Lo hemos olvidado Pero ahí les vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bueno, Carlos y yo Somos hermanos de sangre Claro ¿Qué más? ¿Qué más maestro? Mira, muy hermanas Pero no te dejan cantar Ya mira Nos callamos Nos callamos En este momento Es de ese tiempo Nuestra querida Alejandra A vos con fuerte aplauso Muchas gracias Mátalo Mátalo Gustavo mi amor Ahí va Bien Mi celular Solo un suspiro Bastará para encontrarte Entre tantos torbellinos Que en el camino Van tropezando el corazón Solo un suspiro Que te llene de nostalgia Que nos lleve con sus alas Aquel pasado Comprometido con este amor No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo de perderme No dejaré que nadie intente Arrebatarme esta vida contigo Amor Tan fuerte Tan fuerte Venga 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 Álvaro 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 Solo un suspiro Que nos asegure el alma Que si hay miedo Nos de calma Que nos encuentre Si hay un abismo Entre tú y yo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo de perderme No dejaré que nadie intente Arrebatarme esta vida contigo Amor Amor Y que duele Amor Y que mata Amor Y que siente Que no engaña Aunque miente Desafiando el destino Amor Y que vive Amor Y que ama Amor Que quiere Este amor No se muere Aunque tenga prohibido Que te ame Que te ame Tan fuerte Amor Y que duele Amor Y que mata Amor Y que siente Que no engaña Aunque miente Desafiando el destino Amor Y que vive Amor Y que ama Amor Que quiere Este amor No se muere Aunque tenga prohibido Que te ame Tan fuerte Amor Amor Tema de novela Diez años Y todavía nos siguen Dando de comer Esta canción Yo tengo claritita La portada De este disco Ella con unos listones Rosa, azul Y espectacular Esa fotografía Y esa portada Es Yo creo que Todo el mundo Con trenzas Así como tú Preciosa Bien bonito Oye ¿De quién es este tema? El tema es de Mauricio Agarriaga Y de Lalo Murguía Ah Lalo Murguía Lalo Murguía Ya volvió Lalo Murguía Ya está Ya está ahí Muy bien Ya que no es un tema de novela Yo hace muchísimas Ni nacían ustedes Yo grabé un tema de novela Que se llamaba Y alguna vez tendremos Ah Pero es de Chespirito esa ¿No? Es de Roberto Gómez Bolaños Claro Y fue un exitazo también Porque la ciudad Caí del Castillo Y Humberto Zurita Y nunca nos las has cantado En el programa En este programa Nunca En el ritmo de Lalo Murguía Nunca las has cantado Es que no se las saben Pero la pueden ensayar ¿Sabes con quién era? Con la sinfónica De Willy Este Zavala Gutiérrez No, el hermano de este Nacho Gutiérrez Gutiérrez De Willy Gutiérrez De Willy Gutiérrez A ver si se la aprenden ¿No maestros? Sería maravilloso Digo para la próxima No, hay que felicitar a los piratas Porque no han dejado De sacar temas Exacto Para todo el mundo A una velocidad Rápidísima Felicidades ¿Quién los queye a ellos? ¿Quién los queye? A ver Yo sé quién los quiere Yo sé quién los quiere ¿Quién? Viriatus Que hace favor de ponernos Este lugar Los quiere vender ¿Qué buen gusto? Como todos pueden ver Estamos en medio de un set Encantador Claro que sí, mi Rosy Y es debido a Viriatus Antigüedades Que nos hizo favor de Engalanar este set De esta manera Tan exquisita Que Estuvo pensando En cada detalle Para que lograra verse así Está aquí con nosotros Viriato Cuenca Venga Viriato Un fuerte aplauso Por favor Viriato Bienvenido otra vez Hola, hola Qué gusto Muchas amistades De Guadalajara Viriato, bienvenido Bienvenido De Oaxaca, Sonora A tu casa Viriato, muchas gracias Como siempre Padrísimo Te voy a ceder el micrófono Muchas gracias Muy amables Oye Viriato Así platícanos Porque tienes un lugar Un showroom Una casa Como dice Rosy Un museo Que la gente puede ir Ver todo lo que tienes Ya de por sí Que está precioso Y todo Como lo ven en tu casa Y como todo lo que ven aquí En el set Lo pueden comprar Así es Así es Todo lo que ven aquí Está a la venta Todo Tenemos un showroom En la calle de Mérida 10 En la colonia Roma Norte Y como dices tú Es una casa de 1911 Que pueden visitar Hacer un recorrido Y hacer sus compras De antigüedades De cosas que les van a evocar La nostalgia Así como sus canciones Nuestros objetos Y nuestros muebles Evocan la nostalgia La bohemia Y agradecer a Roca El que estoy aquí Porque cuando Olé Roca Vi su programa Yo lo traje Yo lo traje Yo lo traje Tú muy profesional Tú y yo Cuando vi su programa Yo dije Era uno de mis sueños Que envolvera tanto talento Con objetos Que realmente comunicaran Lo que ustedes comunican Entonces la verdad Es un honor Y me siento muy satisfecho Además de venir a hacer Mi comercial De que estén ustedes Sentados aquí Porque esto le da más valor A nuestros muebles Usted también es un artista Cada objeto es una historia Y cada pieza Que está aquí Está completamente Bajo una curaduría Un buen gusto Un diseño Un poco de interiorismo Que hoy en día Es tan importante Para una casa Ponerle esos acentos De buen gusto Y Viriato sin duda ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué mi Rosy? Quien posee un objeto De Viriato Se convierte en el nuevo Protagonista De su historia Vámonos ¡Ay! Muchas gracias Algo que no han observado Que me encanta El tema de fondo Que se me hace maravilloso Es muy elegante Claro, elegante Y completamente ¿Deberías? Vintage Y ¿Cuál es el? Y antiguo Antiguo y vintage Ese es el término ¡Qué maravilla! Muchas gracias por acompañarnos Gracias por tu buen gusto Me faltó mencionar Que tenemos tienda en línea En viriatus.com.mx Estamos en todas las redes sociales Como Viriatus Antigüedades Incluso ahorita Vi que hay niños, chavos Y ya hasta TikTok tenemos ¡Eso no! Muchas gracias Viriatus Muchas gracias Por vestir tan lindo el set ¡Aplauso por favor! ¡TikTok! ¡Bravo un aplauso! ¡TikTok! 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 Oye por cierto Hablaba de cosas antiguas Hace poco De veras fue de broma Llegó a Por favor Están en su casa Autos Llegó un carro De nombre de mujer ¿Sabes de quién era la factura? ¿De quién? De el presidente Gustavo Díaz Ordaz ¡No! Fíjate nada más Un clásico Por eso lo devolví ¡Ay! Ya le costaron una fortuna Están rematando todo Lo llegaron a vender De Puebla Fíjate Qué chistoso está eso No, sí Qué padre Siempre hay Los carros padrísimos ¿Qué auto era maestro? Disculpe Mercedes Benz Qué belleza Pero era un 500 Pero era de 1,900 Ya no está Ya no lo tienes Ya lo vendiste Yo creo que se lo va a quedar ¿Lo vas a querer tú? No, no Estoy preguntando Ella sí le compra carros ¿Para qué veas? ¿Cómo no? Pues cuando hay se puede Carros de fricción Y no te digo que carros No, ya me dijiste Ya me dijiste Hasta me enseñó la foto De cuando entregaron las llaves Mira, sí, mira De esos que vas a alta velocidad Y te quitan la ruga Una vuelta Que le hace una vuelta Dice Sí, cómo no Les vamos a dar ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! ¿Tú también? ¿O qué dice? ¡Arriba Puebla! ¡Arriba Puebla! Oye, me encantó Como Alejandra se acerca Y como Súbele, súbele No, sí, no Ya no sé Me dijeron gordo Bueno, yo creo que En lo que nos ponemos de acuerdo Vamos a aprovechar Que nos vuelva a cantar ¿Te parece bien? No, pero yo también Quiero escucharlos No, no, pero la invitada De los estudios Quiero cantar más que nosotros Ay, bueno Pues una canción Que es mi sencillo Más reciente Que de hecho Los quiero invitar A que visiten también Mis redes sociales Y vean el video musical Está increíble Ya lo viste Ella empoderada Sí, claro, yo vi Baja de su avión De tu avión No manches ¿Ella me compró el avión? Ah, yo se lo compré Y el audio Aparte un pedacito de la canción Lo usan para TikTok Muy padre para Mandar a la pregada a la gente Pero muy elegantemente Sí, claro Eso es lo que me gusta Bueno, no Más bien es una canción De agradecimiento A ver, mejor cántala Ajá Venga Cántala, cántala Algo así Ya tendremos nuestros puntos Exactamente Si es muy agresiva También te voy a decir No, la agresiva Viene después Vamos poco a poco O sea, esta es así como Gracias Van preparando Pero va dedicada Para una mujer Pongan mucha atención A la gente Sí, claro A ver si es cierto Ahorita van a ver Venga Musicazos Gracias de verdad Ni pienses Que voy a llorar por él Mi sueño es Que voy a sufrir por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes Con él Mi mayor Venganza Será 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 Que al pasar De los años Tú descubras Su engaño Y como un alma En pena Vivas al fin Moribunda De amor Moribunda De amor Mientras yo Me río Ni pienses Que voy a llorar Por él Mi sueño Mi sueño es Que voy a pelear Por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo No lo quiero Mi mayor Venganza Será 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 Que te quedes Con él Mi mayor Venganza Será 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 Que al pasar De los años Tú descubras Su engaño Y como un alma En pena Vivas al fin Moribunda De amor Moribunda De amor De amor Mientras yo Mientras yo Me río Me río De amor Que canción Mi mayor Venganza Mi mayor Venganza Todas las plataformas digitales Ya está disponible el video Y un video Y en un avión privado Muy empoderada Guapísima con un traje Ahora si los mataste Oye pero pobre chava Para que le hiciste a un Bueno Se lo regalo O pobre chavo No sabemos también Pobre pato Pobre pato Pobre pato Te regaló pato Te regaló Hay veces que nos aferramos Amores Amistades También a todo Y hay que Fluir y dejar Que las cosas Que no tienen por qué Estar con nosotros Ya pues Se vayan Y a veces creemos Que son Demonios Y después terminamos Viendo que son ángeles Que nos quitan del camino Pero claro que sí Entonces Hay que dejarlos Que despejen Que despejen Oye Pero para siempre Para un mal Para un dolor Hay una buena comida Y si es un manjar Mejor Ay que rico Barriga llena Corazón Contento Banjar Coyacar Lore 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 Con paisana también ¿Es de Guadalajara? Hola ¿En serio? Sí Ya somos tres de Guadalajara ¿Eh? Nos están haciendo montón Ricardo no quiere reconocerlo Oye lo que me encanta Es la Filipina Diferente cada vez Bien bonita Claro que sí Guapísima como siempre mi Lore Bienvenida mi Lore Gracias, gracias Roca Buenas noches A todos Lore ¿Qué nos traes el día de hoy? Hoy traemos un pancito con salmón, albahaca y unos jitomates cherries que están deliciosos con un aderezo de la casa ¿Qué tal? ¡Qué delicia! ¿Sí? De veras huele delicioso A ver ¡Qué bueno, Rosy! Los desayunos ya sabemos todos que es una verdadera gazajo, un sabor riquísimo Gracias Pero yo creo que es momento de darnos cita, de ir a comer Está el ambiente cercano de los árboles, de los viveros de ahí de Coyoacán Claro, claro Estamos O dinos cómo llegar Estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán Para que vayan a correr y de ahí se vayan con nosotros De jueves a domingo de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde Es que sabes, me río porque aquí mi güera ya desconoció y está riquísimo Eso quiere decir que vale la pena de verdad que vayan y que prueben el manjar Coyoacán Claro que sí Que lo disfruten Yo les quiero recomendar mi comida favorita Sin escupir, sin escupir Personalmente Sí Es el mulato jarocho y la carne en su jugón No se la pueden perder Tienen que ir a comer ahí a manjar Coyoacán Y pueden llevar a sus mascotas porque es pet friendly Mira, es el único lugar El único lugar en el mundo fuera de Guadalajara que se come una carne en su jugo Espectacular Mira, yo no probé estas delicias pero hasta acá me llegó el aroma a albahaca Es una delicia No, no, está bien rico No, pero esperen una cosa Esperen una cosa Ahí en manjar Coyoacán seguramente ella me puede hacer una versión vegana Porque esa es una cosa deliciosa que sucede en manjar Coyoacán ¡Glore, glore, 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 glore! Que bonito programa Que bonito programa Oye, pero vale la pena Vale la pena ir a desayunar A comer mejor Ay, invítenme ¿Por qué no vamos mañana? Nos levantamos tarde Vamos a comer Ahí nos vemos Desayunar es muy, este, para nosotros que somos cantantes nocturnos Sí, es complicadito Un poco complicado ¿Por qué no vamos a comer mejor a manjar? ¿También? Pues invitamos a todos ustedes ¿A todos? ¿Sí pueden? ¿Y sabes qué es lo mejor? Paga Rosy Que podemos llevar al perro ¡Ay, sí! ¡Tomate por el perro marido! 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 Ya ven cómo somos O lo que sea ¿Ven cómo es del club? Es que yo soy del club Cinco perros y dos gatos ¡Ay, bueno, no me digas! Tomate, ahí está dormido en el camerino esperándome ¡Súper rico, bien lindo! Ahorita lo voy a traer ¡Tráiganme a tomate! ¡Tráiganme a tomate! ¡Yo te lo regalo! si hay parejas que se ponen celosas del perrijo pues porque uno los quiere más los besan que si es verdad el esposo o el perro estamos protegidos porque estamos protegidos porque ferrer consulting group está aquí con nosotros y ellos se han hecho la labor de capacitar a toda la gente que trabaja aquí con nosotros en el ritmo de bohemia por si llega a pasar algo rincar un sismo o algún terremoto que no va a pasar dos tan capacitados para que todos salgamos sanos y salvos de este recinto aquí no estoy en la sala silvestre revueltas ellos apoyan a empresas a cumplir las normas que exige la ley mi querida rosy y así evitan muertas y sanciones así es que no hay nada que preocuparse vamos a seguir cantando vamos a seguir bailando tomando mezcalito y pasándola muy a gusto así es que ferrer consulting group están aquí con nosotros la mención a roca nosotros estamos cantando el jingle pero le estamos musicalizando el comercial aparte hicimos voces exactamente en términos generales no traten a ferrer consulting porque ellos se encargan de protegerlos así es capacitar a su gente para cualquier eventualidad que queremos que nunca pase pero también si están por abrir un negocio ellos los van a asesorar para todos los programas de protección civil todos ustedes deben de recurrir a la red consulting para que los asesoren la secretaría de trabajo y previsión social para que ustedes puedan realizar su apertura para que se siente como frutas y verduras y seguimos con el programa por favor pido la palabra dinos dinos lo quiero hacer una propuesta muy especial a alguien de aquí quiero que cantemos una canción que yo ya canté en algún programa y que creo que tú ensayaste hace un poquito que cantemos juntos una canción y si sabes acuérdate mira acuérdate mira pero los dos quiero que la cantemos los dos a ver va con mucho gusto una de unión maestro en paz descanse que bonito y tenemos que cantar pronto nos cantamos esa no vamos a decidir cuál una así de de hermanas y ándale porque este dulce de vencia está tú si sabes cómo servir las cosas gracias siempre un café lo que sea pero que brinden con nosotros claro tequila también también tomando no no muy es que están escogiendo el arreglo nada más pero si me si me es un placer con eso chingado un aplauso para ricardo caballero roca cuevas es un placer roca cuevas muchas gracias mi fantasía cantar con todo tu corazón oye saludos a mi hermano edith márquez que está enfermita que cancelar algunos palenques que tenía porque está un poco que tiene un problema que tiene la espalda pero le mandamos mis bendiciones nuestras bendiciones a nuestra querida edith márquez que hizo favor de estar con nosotros en la clausura de la primera temporada que se cure muy pronto pero tú tienes que comenzar eso van a cantar si la letra o sea no la tenemos que cantar si quieren me quito mejor vente para acá yo te voy a decir tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente que sin mí no vivirías para siempre el aplauso para roca que te habías acostumbrado al calor que yo te daba que sentías la verdad cuando te amaba yo no puedo entender que tú te vayas hoy que se llegue a olvidar lo que pasó yo me acordaré de ti cada minuto amor es fácil pues te llevo aquí en el corazón lo que no sucedió lo que no sucedió no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar en la vida se nos marca una línea que es la pauta a seguir en el camino de una historia pero a veces se equivoca no todo es color de rosa y tenemos que seguir como hasta ahora venga roca yo no puedo entender que tú te vayas hoy que se llegue a olvidar lo que pasó yo me acordaré de ti cada minuto tu amor es fácil pues te llevo aquí en el corazón lo que pasó 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 gracias gracias por acompañarme ya te va a invitar este rosy a su a donde 15 de septiembre órale si pues si todavía hay tiempo maestro ya se ve siempre hay una chamba que caiga me lo llevo a corretear el brócoli claro que si vamos a corretear el brócoli que le gusta mucho cantar y que aparte ganó la voz señor exacto tú que sabes este mi crío chava chava ribera que está por aquí vente chava vente a cantar vente a cantar chava porque yo le pedí que cantar ya que lo vi aquí que cantaron una de Julián Álvarez si ibas a cantar esa pues vente de una vez échele mi chava ahí está su eslógono dice no venían preparado pero bueno bienvenido bienvenido nadie viene preparado esta noche maestro por favor hola hola mucho gusto pues mira salieron todos de los de reality de reality de la voz oye si es cierto mira pero puro triunfador esta es tu casa puro triunfador no pues es que hay unos que luego no pasa nada aquí puro triunfador perdón y lo está diciendo por nombres no no puedo porque esta botella la historia esta botella era la de las verdades por eso es que pienso sigue siendo si cual maestro cual nos va a complacer pero un aplauso bien fuerte por favor el maestro salvador tiene una voz excepcional es un honor que si le puedes mandar más ahí está bien perfecto o quiere más maestro poquito ah está bien dos pesos dos pesos más dice que si le puede mandar un poquito más de monitor al maestro con mucho gusto para que esté un escalito maestro que bueno o hasta dos dice que bonito cantaste roca muchas gracias que le pareció verdad que ha avanzado muchísimo a ese muchacho en las clases quiero saber quién es tu maestro porque la verdad muy bonito el cuervo el cuervo el maestro Nacho el maestro de mi tío Nacho Gutiérrez es tu maestro así muchas gracias bienvenido hay algo que es muy difícil de enseñar y lo hace muy bien roca que es el sentimiento con el que canta eso muchas gracias es muy cierto es que es un muchacho muy sensible eres muy enamoradizo es muy enamorado no fíjate que no una vez que me enamoro sí pero me tardo en enamorarme siempre dicen hoy ya pasaron tres meses seis meses ya formalízalo y yo no haces bien hasta no estar seguros no sí pero una vez que me enamoro ahí sí me dejó de ir como gordo cuando me enamoro fíjate nada chavita vas a cantar una de Jolion no fíjate que no fíjate que no me estaba diciendo Ale eso tenía pensado pero Ale estoy estrenando un disco que me produjo Alejandro Jaén y pues vamos a cantar al maestro no si me permites ah pues sí hay que aprovechar tengo que aprovechar su uy temazo cuando las parejas ya no se llevan bien tiene que venir al ritmo de bohemia hay que eso no sé es carajo que difícil es cuando las cosas no van bien tú no estás feliz y eso me pasa a mí también porque hemos perdido la frescura del amor el respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón qué difícil es hablarte y tú no comprender conversar lo mismo y enfadarnos otra vez porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy pero antes déjame decirte que tu amor es la única cosa que yo tengo si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo lo que tú y yo necesitamos que solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras heridas tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas tiempo para saber si tú me olvidas si tú me olvidas tiempo para saber si me quieres o me olvidas si me olvidas si me olvidas de verdad qué difícil es hablarte y tú no comprender conversar lo mismo conversar lo mismo y enfadarnos otra vez porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy pero antes déjame decirte que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras vidas tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas tiempo para saber si tú me necesitas tiempo para saber si me quieres o me o me o me olvidas o me olvidas venga Salvador Rivera muchas gracias carnalito chava que bueno que vengas a visitarnos gracias por visitarnos gracias gracias maestro gracias por venirnos a visitar chava que bonito que dice este esta arancia que la vayas a visitar a mexiquense también sí oye a ver si es cierto eh cuando quieras me dejas que te los puedo piratear a los dos ahí están oye por favor no sería la primera vez Ricardo como si pero es tu culpa porque tu eres mi padrino a ti a que cantes mi amor y me cuentes tu vida que triunfes porque yo y los hago llorar bien fácil no y yo que soy bien llorón verdad tu lloraste que bonita muchas gracias chavitas Salvador Rivera a la voz senior senior maestro bravo chavita para otra te canta la de Julián a cabo los piratas se la tienen bien puesta que sabroso se ríe se me antoje reírme como el no es que es bravo mi compadre a todos a todos no hoy no has dejado títere con cabeza pero por eso va a cantar alguien venga van a cantar la cigarra el pastor ah va a haber así orale vamos osea compadre vamos a tener tres horas de programa y aparte nada mas van a cantar las mujeres venga ya les ganamos al fin a chillar pero con todo como quieras es tu casa parada sentada no como tu quieras estés en tu casa muchas gracias vámonos no la antigüedad no yo venga ay que rico si claro que estoy llorando pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas destrozando mi vida o que al irte me vaya corriendo a la iglesia pedirle a Dios que te bendiga no no podre perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte hoy te ríes de mi no te duele no te duele dejarme pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme vas a besar el suelo por Dios te lo juro vendrás a pedirme perdón y no dudo que me endigaras por un beso en mis labios tu piel rogará que la toquen mis manos sé que voy a gozar y cuando vengas llorando me voy a burlar de ti al verte arrastrando te arrepentirás de haberme conocido porque hoy me declaro tu peor enemiga y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chichear a otra parte muy bien chillo creí que venía una grosería chílele chílele no 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 familia familia la elegancia entre todos ... no, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte hoy te ríes de mi No te duele dejarme pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande ¿A dónde? A chigiar a otra parte ¡Adiós, chigiar! ¡Ay! Alejandra, la gente, yo si hubiera estado cuando concursaste Siempre lo dices y tienes razón Te hubiera puesto pura canción con falsete porque lo haces espectacular, igual que arroz También decías compadre, recuerdo porque yo le escuché y que los guapangos les salen extraordinarios Estoy diciendo el guapango y la cigarra Pero es que fíjate, cuando estaba en el reality no nos dejaban elegir las canciones Fue lo primero que me dijo Carlos cuando me vio, ¿por qué no cantaste guapang? Fue una ranchera Lo hubieras acabado con todo Nos daban las canciones, no podíamos elegir, pero bueno dentro de todo me salvé que no me pusieran a otros géneros Bad Bunny y eso, todavía no existía Todavía no existía, pero una de esas Pero ya amenazaba, ya amenazaba Ya amenazaba, dos, tres veces me la cambiaron porque sí dije Pero bueno, sí, me faltó cantar mis guapangos Se me hace una tontería esos festivales porque, digo, si usted es un género, ya, no la neta, sí Sí, ¿para qué te ponen otra cosa? Ustedes, tu género es ese, ¿por qué te lo van a cambiar? Sí, claro, además es injusto, ¿no? Es una injusticia Exactamente Justo estábamos platicando eso, Roca, el que le preguntaba, me preguntaba que si en los festivales Lo que pasa es que también a falta de oportunidades, pues todos nosotros los cantantes estamos buscando una exposición Y pues tomas la oportunidad cuando se presenta, ¿no? Pero sí, son, el formato, por ejemplo, de la voz, pues es muy agresivo porque en las batallas Te ponen a cantar algo que a lo mejor, pues a él se le escucha muy padre y a él no Pero él es buen cantante y lo habló acá Yo creo que todo está comprado ahí ¡Vámonos! Yo pienso igual que él Aquí lo único que se vende es arte y música ¡Eso! Venga de ahí ¿Te pasó? Bueno, buenas tres, ya ves, te dije Deberíamos ir a sentarnos para verlas cantar Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de ahí La sierra la pradera Con su flauta y va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Tus goces y sus tristezas Y el aplaudir Y el aplaudir Del pastor ¡Venga! ¡Venga! ¡A la realidad! ¡Canta así! ¡Esa es muy buena! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando sus goces Y sus tristezas El flautín Del pastor En que a la real Canta así Nos faltó canción Nos faltó canción Felicidades ¡Qué resonador! Oigan y nos faltó canción Yo quería echarlo otra vez desde arriba ¡Ay sí! ¡Qué barba! La otra que pediste ¿Cuál era la otra? Cigarra Cigarra Pura sencillita Así como para despertar Y después te hicieron unas rancheras ¡Oh! ¡No! ¡Saludos cuero! Un tequila Ah no ya tenemos aquí mezcal La güera No se sabe la cigarra Un cielo rojo Algo que no sepamos los mortales Serenata huasteca Cielo rojo Cielo rojo Cielo rojo Cielo rojo sí está bien Creo que Cielo rojo es Do ¿Es Do no? Es Do Luego nos aprendemos tú y yo Roca La de esa de la cigarra El de hermosísimo Do Órale Que no falla Bésame mucho Esa es ¿Cuántas veces hemos cantado Cielo rojo? ¡Uh! Es de las primeras canciones que canté Ya está se puso negro Y entonces Querido público ¿Qué canción? Cielo rojo Paloma negra Es que el público no se cansa de esa En Guadalajara, en Jalisco Desde Es una canción que no puedo dejar de cantar Ah pero si la canta Buena Esa es buena también Tenemos hasta las 6 de la mañana Si aguantan o no ¡Ay! Si aguantan o no ¿Cuántas horas llevamos el programa? El director te volvió a ver así como que ¡Qué importa! ¿Aquí no hay problema del tiempo? ¿De las horas? ¿Verdad que no señor productor? De hecho Si quieres Abrimos otra botella de dulce demencia Sí Una de esas Pero primero tienen que tomar más Ahí tiene Es más ya ni sé cuál es el mío Están fichando Este es tuyo Va muy lenta No vaya yo a saber los secretos Creo que llegó Denise Yacalaf ya Y mira Se va a unir Tío Salud Vas muy lento también Salud 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 Muy lentos van Muy lentos Rosy no te hagas La ranchera también es buena Se me olvidó otra vez ¿Cuál? Ay Nos podemos hacer segundas Ahí nos podemos hacer segundas Mejor se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Creo que es la o en qué También es Sol ¿No? Sol Bueno sol arriba A ver No es do Do Es do Probablemente ya Ahí Ahí está Ahí les queda ¿En qué estamos? Me has olvidado No mejor sol ¿No? Sol Para la segunda Si no va a quedar muy arriba Es sol Hola Para poder hacer segundas Para poder hacer segundas La puede ser una arriba Y una abajo Y en el tono tampoco A ver muchachos Regálenme un la maestro La Probablemente ya Probablemente ya Y hasta los hombres pueden Y hasta ustedes le atoran Pa' que canten Pa' que triunfen Una arriba Una abajo Y ustedes también Pero la introducción y todo A ver Mike A ver ¿De acuerdo de la introducción o no? Los piratas Del ranchero Tocan Muy versátiles Eso Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si hay algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como a ti Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre 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 Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó Se me olvidó Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Que solo yo Que solo yo Te quise Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena De pena Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jalisco Pero aquellos mariachis Y la gente gira Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con unas reinas Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta En el último brindis En el último brindis Cuando viene sin tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Vamos a hacerlo a seis voces Vamos a hacerlo a seis voces, compadre A ver Dejen a la norteña Desde Nabolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Que le chiflo y se paran Si les abriendo el sombrero Ya verán como reparan ¡Oye, oye! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque en el que vine! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito ¡Pa' que vean como me pinto! ¡Odi, odio! ¡Échale, échale, échale! ¡Odi, odio! ¡Échale! ¡Vámonos, caballeros, primero! ¡Los caballeros, primero! ¡En ese tono! ¡Suéltate, suéltate, suéltate, suéltate! ¡Ay, ay, ay! ¡Sapate, échale! ¡Sapate, échale! ¡Sapate, échale! ¡Sapate, échale! ¡Sapate, échale! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Tú a mí no me quieres nada! ¡Pero yo por ti me muero! ¡Dice que ando muy errado! ¡Que despiertes de mis sueños! ¡Pero se han equivocado! ¡Porque yo he de ser tu dueño! ¡Vamos a cantar! ¡Si de verdad te quiero, ya te adoré! ¡Y olvidarte no puedo! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Ya, qué gracia! ¡Qué gracia, joder! ¿Cómo le haría un torero ahí, compadre? ¿Un torero cómo le haría? ¡Olé! ¡Mira, Roca! ¿Cómo le haría un torero ahí? ¡Olé! ¿Y cómo dice Alec? ¿Qué dice? Dice que para conseguirlo ¡Qué guajar! Necesito una fortuna ¿Cómo cuánto? Que debemos bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Yeah! ¡Y al hombre de Ricardo Caballero! De nuestra bellísima Rocia Arango De Roca Cuevas La bellísima lanza Los Piratas del Bolero Ergo Finks Les pedimos a una reina De la música mexicana ¡Sí señor! ¡Reinazo! De la música De Jalisco para el mundo Y mira con todo cariño Y respeto De parte de todos nosotros ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ojalá lo guardes Donde has guardado Todos tus tropeos Con mucho cariño ¡Ale! ¡Morrasco! Alejandro Rosco ¡Muchísimas gracias a ti y a Pato Por haber venido A la grabación de este programa Nosotras con tu presencia Con tu talento Con tu talento Ya lo saben damas y caballeros Todos los jueves a las 9 de la noche Estrenamos episodio Y para eso hay bohemia Y desmadre Y para eso está mi compadre ¡El rey del bolero! ¡Carlos Cuevas! ¡Mareguía! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Así de la noche inolvidable Con el poder femenino Con la personalidad de Alejandro Rosco ¡Qué gusto tenerte en casa! El gusto es mío De verdad un placer Y espero que me vuelvan a invitar ¡Sí! ¡Persona este 20! Te vamos a invitar ¡Ya dijiste! Claro que sí Alejandro Este es tu casa Gracias por un programa tan especial Un programa único En verdad aquí te esperamos muy pronto Y a ustedes Los esperamos aquí cada jueves Aquí en Arritmo de Bohemia Un programa hecho Con mucho, mucho corazón ¡Venga! Y acuérdense de aportarnos algo Oigan pues muchísimas gracias A los que quieran apoyarnos De verdad Para que sigamos produciendo este programa ¡Ah ya me incluí! ¿Viste? ¡Claro! Para que sigamos produciendo este programa Así de primer nivel Apóyennos Les voy a decir a dónde Ergofilms.mx Diagonal Diagonal aportaciones Ya se me subió el mezcal ¿Qué quiere? No, está bien ¿Arriba de cuánto hay que mandar? Pues de... Pues arriba de mil ¿No? De mil dólares a diez mil De mil dólares ¡No vale, doctora! ¡No vale! Esto fue al ritmo de Bohemia Una noche espectacular Divina, divina Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Quiero bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengas fortuna Me caerás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te amaré Y olvidarte no puedo Una vez más allá ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te amaré Olvidarte no puedo Buenas noches A ritmo de Bohemia Alejandro Larco Ricardo Caballero Carlos Cuevas Aranza Precioso Ronca Mirrosi Gracias 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 ¡Gracias!